Rápidamente con más de la música hoy para que bueno, siga bailando, disfrutando el día de hoy Creo que sí, bueno, no queremos perder el tiempo, ya que bueno, pues hoy queremos aprovechar el tiempo que nos han dado Así es que con mucho gusto para saludar a la gente de este lugar El, 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 el sonido que retumba perrón Chambao, chambao, chambao Damas y caballeros, amigos nuestros, vámonos con este número, dedicándose al Chapa Toda la banda que están presentes, venga, llegó el sonido Superboy Y se llegó la gente de Manhattan Venimos sabrosos, venga para toda la banda tañera Todos los bandiáticos de Bayer, sonido Twizz Chacán, difunto Twizz hasta el cielo Dona Oriol, Pija, Julián, ese chino, el Para el flop El chino Rivera, el chino del Chaco, el chino de Bayer Toda la bandera, chaveadora, vendedora Atentamente el maldito flaco Es el maldito flaco Siempre chamba, siempre chamba Báñate cuando ya están ya presentes Es el maldito flaco Chamba, son bien perrón Chambao Ya llegó el piñatas, échale pa atrás para el piñatas para que todo el mundo agarre pareja esta noche, venga Chambar Vamos al piso, venga Venga que retumbe, venga que retumbe, venga que retumbe die perra Apaga la luces, ya tengo el pecho de por favor Llega todos los impamos con el parro Con la acción más chingona Hasta para el acerito, yo no eres maig de ruso flores Que tenga aquí, yo no soy de patria Vese con parís Poros y favor son, poros y favor son Yo digo el acerito, siempre el chababón, siempre el chababón Poros y favor son, poros y favor Chambazo bien perra Chambaco De los que se miraron, villagotas del salón De ocho días, vier, yo de mano, chabarón, blanquito Chambazo muy extinta, por la villaniza Pura villaniza, pura villaniza Todos los villanazos del sabor Esta noche Con un chababón perdido Chambaco Hey, la gente del sol No dice que no cuida Solo iniciaremos a la acción de frutos del barrio Hasta que la vecina Hasta que no lleven la carlaca Llega el chababón Hasta el liso ruso Dí que no dice la acerito Porca de gallo de pibio roja Es el presencia de a la acerito Siempre el chababón Poros y favor son, poros y favor son Llegaron los chababón Llegaron los chababóns del barrio Esta noche Esta noche Poros villanazos Poros villanazos Poros villanazos Y que el sueldo se retuvo en el perro Toda la pinche villanista Villanota del sabor Ese lloro Ya es villano rayito Venga carajo Ese lluvio La vieja llena chulito Brian Carlitos primero Ese juezito Toda la patita villanista La patita de guerrero Bueno chupas Siempre chupas Bueno chupas Le digo Mi famoso descarrio La noche es contigo Gracias Diego el ruso Mis famosos chitos El chupas 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 Encúlito Ese maldito ruso Se presenta Chupas O perro Chupas Ajá Venga carajo Llega carajo Venga este retumbe, el retumbe bien perro Esa noche, venga un saludote Para el famoso piñata, no reportan del puro chava Hasta que se lo lleve en la casita, si sale Llego el malto piñata, todo mal hasta salio Esta noche, puro pinche salio, puro pinche salio Hasta que se lo lleve en las casitas, chavazo bien perro Chava Sonido Chavo, llegó la banda, charlatana, Brooklyn Barrio Sonido Jensky, Latin Fire, ese diaplito, el loco, el huevo Esta noche, y la Sugar Mami, que ya nos está acompañando al día de hoy Claro que es la gente de Brooklyn Barrio, que hace el acto de presencia Y bueno, vamos adelante